Estamos acá en el centro de la ciudad de Guaraz, si ustedes pueden apreciar ahí a los trabajadores, a los trabajadores de la Municipalidad Estrital Independencia. Ahí han apreciado, están saliendo en esta medida de protesta porque ya conocen, el cambio del alcalde ha originado que simplemente queden bloqueadas las cuentas de la municipalidad y esto se ha originado que a los trabajadores nombrados, contratados y todos queden paralizados porque no hay movimiento económico, se han bloqueado las cuentas. Están apreciando entonces al sindicato de trabajadores de la Municipalidad Independencia. Se han quedado sin sueldo, están los que no están. Ahí están, miren, están ustedes apreciando la marcha. ¿Qué se está yendo a cabo acá en la ciudad de Guaraz? Todos los trabajadores, inclusive el nuevo procurador. Esta es la marcha que están realizando en nuestra ciudad de Guaraz. Todos, absolutamente todos, no hay ninguno que no esté manifestándose. ¡Todo el gobierno de la República! 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 ¡No puede ser la febre por culpa de corruptos!